Música Gracias a la gran confianza que hoy tiene el gobierno nacional en la alcaldía de Barranquilla, cada día recibimos más y mejores noticias en cuanto a inversión que realiza el gobierno central en nuestra ciudad. Música Con recursos de la nación Barranquilla tendrá el puente más largo y moderno de todo el país justo en nuestra entrada. Se imaginan lo que es venir del interior del país por Santa Marta y pasar ese puente moderno, amplio, con todas las especificaciones de los mejores puentes del mundo que sea la entrada a nuestra ciudad. Música Dejo con un carril de ida y otro de regreso a un puente con tres carriles de ida y tres de regreso, así como también carriles peatonales y de ciclos rudos. Música Pero sobre todo con este nuevo puente aumenta la altura, lo que va a permitir que barcos de gran calado puedan entrar por bocas de ceniza y llegar al interior del país. Música Una mega obra como es el nuevo puente Pumarejo es una muestra del gran apoyo y la voluntad que tiene este gobierno con la reivindicación social y económica de la región Caribe. Música De manera que el propósito nuestro hoy es acá, no diferente a que agradecerle una vez más, a ratificarle que cuenta con el Caribe colombiano, que cuenta con el departamento del Magdalena y que una vez más, gracias por haber creído y por seguir creyendo en nuestra gente. Muchas gracias, presidente. Música Este puente lo construyó el abuelo de Germán Vargas, Carlos Lleras Restrepo, pero no lo pudo inaugurar y lo inauguró un presidente conservador, Misael Pastrana Borrero, y lo que todo el mundo llamaba el puente Pumarejo lo bautizó el puente Laureano Gómez. Música Y en este momento que acabamos de contratar este puente, lo vamos a bautizar oficialmente el puente Pumarejo, como ha debido llamarse desde un principio. Música Por eso, como me complace volver en realidad este sueño de los barranquilleros, y aquí seguiremos viniendo a inaugurar obras, a discutir la solución de los problemas, porque de eso se trata, de esa difícil tarea de gobernar. Música Son muchas las obras que, sin lugar a dudas, van a posicionar a Barranquilla dentro del escenario internacional, y nos van a permitir, sobre todo, ser mucho más competitivos y mucho más incluyentes como ciudad. El éxito de todo esto es, sin duda, la gran alianza que hemos hecho entre alcaldía y gobernación. Hoy trabajamos en equipo y por eso conseguimos tantos recursos del orden nacional. Música Por eso ha llegado tanta inversión a nuestra ciudad. Recordemos que no solo nos están anunciando este nuevo puente Pumarejo, sino también las inversiones que superan los 350 mil millones de pesos para el nuevo aeropuerto. La recuperación de la navegabilidad del río, que son inversiones superiores a 2.5 billones. Las dobles calzadas que nos conectarán mucho mejor a Cartagena y Santa Marta. Todo esto gracias a que hoy, en el interior del país, creen en Barranquilla. Música Música Música